El pastor Filemón Cervantes fue pastor de Aztecas cuando yo era entre niña y adolescente. Y fue un pastor que a mí me dio doctrina metodista, me ubicó y era muy exigente, pero le agradezco mucho, pastor, porque eso ha servido hasta el día de hoy. Gracias a Dios por su vida. Solo le digo, gracias pastor y es un gusto verlo, me encanta. Cuando perdió su biblia y que estaba muy marcada, me dijo, no viste mi biblia porque no la encuentro, uy, pastor no la he visto, pero si la encuentro pues ya no se la leo, que me queme en el culto. Hay una hermanita que está lo que está. Y entréguensela. El doctor, el hermano Cervantes, él fue mi pastor en Aztecas y Maricela fue adolescente, pues... Nosotros lo desconsideramos, por favor, tómenlo así porque hemos vivido otra etapa de la iglesia. De aquellos pastores que se integraban a la vida de las familias, nos ayudaban, nos orientaban. Teníamos una liga y había un problema en la liga, porque una de las chicas se iba a casar, que no beba mal donado, no se se acuerdan. Pero había un problema de no aceptación del chico en su casa. Entonces la mamá de Genoveva se presentó con el pastor y le dijo, mi hermano, por favor, primero, por favor, ya se nos tomó una orden. No quiero que case a mi hija, quien está en la iglesia, con este muchacho. Dice, si usted lo hace, me voy a tener que ir a la iglesia y mis aportaciones ya no van a ser las mismas. Entonces, en realidad no había ningún problema. Ya habían hablado con el pastor y él dijo, bueno, no hay ningún inconveniente. Genoveva y Andrés cumplen los beneficios para casarse, lo primero que tiene es casarse por la iglesia. Él le asiste a la iglesia, etc. La mamá dice, pues, la situación es que con esa claridad que él planteaba las cosas, pues adelante, si quiere ir, pues adelante, porque él se va a casar y no vamos a pasar aquí. Nosotros, como liga, pues ya vamos, claro, a los muchachos, ¿no? Y en nosotros se estábamos en una lucha. ¿Qué vamos a hacer, no? Ah, ¿y qué vamos a hacer cuando ya arriba a casar a Genoveva y Andrés? ¿Qué vamos a hacer? Ya cuando nos dijo Genoveva, me van a casar, pues nos unió más a todos y le agradecemos al pastor. Tenemos muchas de las lejos también, ¿no? Pero lo importante es que, en lo personal, le sirven muchas señales a él, mucha invitación. Gracias, pastor. Por sus frutos los conoceréis. Y por eso la invitación al testimonio. Muy brevemente, la pastora llega aquí para guiarnos en la oración de papá. Adé. Señor, le gracias a Dios porque el pastor Filión Cervantes fue una persona que oró. Eso me dice mi papá. Lloró por mí cuando yo era bebé. Y mis papás dicen que los médicos decían que yo me iba a sobrevivir. Yo no sé qué pasó. Pero en ese tiempo el pastor Filión era el pastor de mis papás. Y yo le gracias a Dios porque por eso me llamo Rafael. Rafael quiere decir Dios te ha sanado. Y si mi hermano que yo no me está escuchando, quiero darle un saludo al nombre de mi papá, Rafael Rosas. Y yo soy Rafael Rosas Machorro, hijo. Y usted tiene 14 años. Tuvo 14 años en la secas. Yo tengo 14 años en el ministerio. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por los testimonios y esas muestras de cariño y afecto para el pastor Filión. Vamos a estar de aquí y vamos a orar. Se supuso ahora. Señor, que alabamos y que bendecimos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, en esta asamblea donde estamos reunidos pastores, laicos, parte del cuerpo de la iglesia. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Filemón Cervantes. Gracias, Señor, por sus 92 años y medio. Gracias por todas las experiencias acumuladas. Y por todos los testimonios de fe a través de su ministerio. Te rogamos, Señor, para él bendiciones abundantes. Te rogamos para él tu gracia, tu acompañamiento en el resto de sus días. Tu palabra y tu promesa para él es que estarás a su lado todos los días de su vida hasta el fin. Y estamos confiados de que así será. Gracias por este Hijo tuyo, por su ministerio, por el amor a su iglesia, pero sobre todo el amor a ti, su Dios, que lo llamó. Gracias, Padre Celestial. Nos damos, Señor, por bien bendecidos esta tarde al tenerlo entre nosotros. Y te cuidamos, que cuides su regreso y el regreso de su familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.